Apertura sin tendencia en las plazas europeas, donde los índices se mueven con signo mixto después de las fuertes alzas de ayer. Fuertes subidas que afectaron sobre todo al IBEX 35, que se anotó en torno al 3% y pulverizó los 10.000 puntos. Optimismo en Europa, que se contagió a Estados Unidos, donde Wall Street cerró con subidas de en torno al 0,7% de media y al Nikkei, que esta madrugada se ha anotado un 1,9%. Se trata de la primera sesión alcista de este recién nacido 2014, tanto en la Bolsa de Nueva York como en las plazas asiáticas. Hoy desde Estados Unidos va a llegar la principal referencia para los inversores, aunque en el caso de los europeos pillará a los índices ya cerrados. Se trata de las actas de la última reunión de la Reserva Federal, que se van a conocer a las 8 de la tarde, hora española, y que se refieren a ese encuentro en el que la Fed decidió iniciar la retirada de estímulos, el conocido como tapering. Dicen los expertos de Barclays que será importante ver cuánto apoyo recibió en el seno de la autoridad monetaria estadounidense ese tapering, pero sobre todo, dicen desde el broker estadounidense, que lo más importante van a ser las indicaciones que ofrezca sobre los escenarios macroeconómicos que podrían determinar el ritmo de la retirada de estímulos.